1265, 1265 para todos los quiñeleros. Acá estamos, a ver si me pongo la música de nuestro amigo Jo. Ahí, si se escucha ahí. Ahí, nuestro amigo Jo, como siempre. ¿Cómo andamos? ¿Cómo pasaron las fiestas? ¿De dónde estoy yo? Acá, en el puertito de buceo, tomando un poquito de sol. Ya la semana que viene me voy para Punta del Diablo, voy a estar haciendo los programas de Punta del Diablo. Senudamente, que de alguna playa. Pero bueno, quiero todo lo mejor del mundo para todos ustedes. Mi deseo de que hayan pasado bien, que hayan disfrutado. Y que el 2024 sea con todo, ¿no? Con muchas ganas de hacer cosas, con mucha vida, amor a la vida, recuerden. Yo tengo un delantal que dice eso, amor a la vida. Que hay que poner todo, toda la lucha contra vientos y marea, como hablamos nosotros los que navegamos. ¿Eh? Viene el velero. Impresionante acá. Un día precioso. Se soporta el sol. A mí, que yo soy medio lagarto, la verdad. Me gusta tomar sol. Así que, escuchar lo que dice la canción. Te regala un montón de cosas nuevas. ¡Vamos, pelado! Cuando suena por la tarde, cada loco con su tema. Arriba. Linda canción, ¿eh? Le mandamos saludos a nuestro amigo Jo, que la está rompiendo en México. Rompiéndola está. Cuando suena por la radio, cada loco con su tema. Cada loco. Escuchá lo que dice ahora, escuchá. Escuchá. Por la radio. Bendito los locos que son felices con sus temas. En este programa, los protagonistas son los sponsors. Los sponsors. Acá estamos cerca, acá de la marisquería del italiano. La verdad que está bueno. Yo ya estoy aburrido de comer tanto lechón, cerdo, cordero, chorizo, morcilla, carne. Si tenés ganas de comer marisquería, acá el italiano. Está en Solimar también, en la parada 19. La estación de ANCAP del Cerro está en Carlos... De nuestro amigo Marquito. Le mandamos saludos a nuestro amigo Marcos de la estación ANCAP. Impresionante. Estación ANCAP Cerro. Es de la empresa de Raizan Limitada. Teléfono 2311-1386. La llanta de tu vehículo está en rutas o deformadas. Si vas a salir en rutas, tenés que tener las... Bien todo, ¿eh? Las llantas. Hay que tener todo bien alineado. La mecánica. El primero voy a comer Sorrentino, uno de los tallarines, algo de pasta, porque ya está la carne, pasado de carne. Y para su lunch o servicio para fiesta, le ofrecemos colita mechada, lechón, carré de cerdo, bondiola y mucho más. Acá se están yendo todos los yates para Puntalesto o Piriapuri. El gobierno de un yate que se va, se van a pasar las fiestas allá, enero. Austral Automóvil, si quieres cambiar de auto usado, cero kilómetros, 100% de firma sanción queda. Austral Automóvil. Hablando un poco de fútbol, les digo, Nacional Peñarol empezaron las contrataciones, ¿eh? O sea, para el 5 empezar a hacer la pretemporada y, bueno, cuando vos armas el equipo, ahí te da, sabés, si está para salir campeón o no. El teléfono 22035345, 095-808-429 y 094-639-859. Barraque Ferretería Aguirre, electricidad, pinturas, jardinería, sanitaria y los mejores precios en materiales para la construcción. Es la mejor época para arrelar tu casa. Alquiler de escaleras. Y alquiler de escaleras también tiene, ¿eh? Ferretería Aguirre. Barraque Ferretería Aguirre está en Las Heras 1850, esquina Santiago Gadega. Por consultas y pedidos, llamar al 2487-986 o al 099-691. Comprá lo que quieras y te lo mandan. No te cobran nada. Estación Acción. Estación Acción. Acción, que está ahí en Gallinal y... La verdad que nos querá. La empresa del mar, Centro Malvin, comaridad y alineación. Acordate, Centro Malvin, tenés que ir a hacer ruta. Andá ahí en Centro Malvin que te dicen cómo está el auto y si estás pronto para viajar por la ruta. Teléfono 2613-9242. Granja La Familia. Granja La Familia, todo el chacinado de Granja La Familia. La verdad estoy aprendiendo a cocinar con Granja La Familia. Nuevo Paraíso, una carnicería que está en Piedras Blanca, en la calle Belloni. Impresionante, tienen de todo, de todo tienen. Nuevo Paraíso, carnicería Nuevo Paraíso. Mail, pedidos, arroba, cusimibros.com. ¿Quién no lee? Cuando estás en la playa tenés que leer. Andá en librería, cusimibros tienen todos los libros. Macro. Macro, es como está todo Caribe con K. Comprar macro está todo barato. Veterinaria Marcelo está, no solo en Punta del Diablo, que también está en Castillo. Si tenés campo, todo lo que precisen de Veterinaria Marcelo. Lo de Marcelo. Museo, Avenida Rivera, 4201, teléfono 26139195. Casa Central, General Flores 3068, teléfono 22030205. Sucursal, Nuevo Centro, Avenida Luis Alberto Guerrera, 3518. Teléfono 220175. Todo lo que es pinturería, punto color. Aceptamos todas las tarjetas. Al Power. Todo lo que es camioneta, camión, auto, querés ponerle cosas, mejorarlo, Al Power tiene todo. Es el mejor del Uruguay, eh. Al Power. Ruta del Sol viajo yo, por Punta del Diablo, el Doce estoy viajando. Todo el mejor precio de cambios, de todas las monedas, cambio obelisco como cambio pando. Ahí está cambio pando, pero cambio obelisco también los dos. Y en Avenida Artiga 1063, teléfono 2292-5771. E-mail al cambio pando, arroba, venez.com.uy. Cambio pando, cambio obelisco. Casa Central, Avenida 18 de julio, 2063. Cambio obelisco, teléfono 24009882. Cambio obelisco, cambio obelisco, punto com, punto u. Cambio obelisco, arroba, cambio obelisco, punto com, punto u. Bueno, dicho todas las publicidades, vamos a ver si lo puedo poner de vuelta. Montón de cosas. Va, dejamos este micro de hoy, 1265. Desde acá. Desde el puertito del buceo, tomando sol, descansando. Seguimos con estos micros. La semana que viene voy a empezar a hacer los micros de Punta del Diablo, recuerden. Mañana seguramente lo vamos a estar haciendo, andando en bicicleta, caminando. Hagan deporte, hagan deporte. Recuerden, el vino H-Stagnari, no puede faltar en tus fiestas. El mejor vino del mundo, el H-Stagnari. Y feria vegetal de nuestro amigo Kiko, que está ahí en Avenida Italia, 5562. Y si, eventos, ¿se recuerdan? Eventos, 091-314-400 o 091-314-000. Eventos, casamiento, cumpleaños de 15. Todo lo que precises, ¿eh? Eventos quiere organizar tu fiesta en tu lugar natural. Recordá, en tu lugar soñado. En un lugar natural puro de casi de 10 hectáreas. Un campo espectacular, unos salones hermosos. Y una atención exquisita, espectacular, para hacer tu casamiento, cumpleaños de 15 o eventos. También, recordá, si querés ir a comer a algún lado, tenés lo que es la parrillada La Marañada, ¿eh? Que está en Requena y Rivera. Y también de nuestro amigo El Beto, parrillada Beto en Rivera y Brito del Pino. Así que, dicho todo esto, dejamos este micro de 1.265. Les mando un beso enorme a todos. Disfruten de la vida. A como puedan y a como puedan. Gocen, Lan, que eso es de que se trata. Chao. Y el fútbol. Están todos ahí de vacaciones. Están todos los dirigentes trabajando, armando los equipos. El técnico de la Selección Uruguaya, la SU-23, que va a jugar el Preolímpico, ya entrenando. Ha llevado buenos jugadores. Ojalá que se haga, se forme una buena selección y que sea una selección competitiva. Los quiero y los veo mañana. Chau. Suena bárbaro este. Sí.